Con el número 14, John Lío Juárez. Con el número 9, Stephanie Mayolo. Con el número 10, Mia Fischer. Con el número 10, Mia Fischer. Con el número 10, Mia Fischer. ¡Vamos! ¡A la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pairo! ¡Vamos! 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 Mi mío soy del Quilé! Soy de la banda de San Nicolás Siempre te vamos a alentar Jugando bien, jugando mal En cualquier cancha hemos de estar Te quiero ver campeones, siempre es mi ilusión, vamos, vamos a Oriazul, aquí están los de la U. Te quiero ver campeones, siempre es mi ilusión, vamos, vamos a Oriazul, aquí están los de la U. ¡Gracias! Te quiero ver campeones, otra vez. ¡Y yo quiero toda esta información! ¡La U, La U, La U! ¡Gracias! 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 Soy Carmen, primer partido como Amazonas. Wow, wow, pues quiero llorar, ¿no? ¡Ven! Pues muy contenta de estar aquí con mis amigos. ¡Asistencia! ¡Asistencia, bitch! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!